¡Ay, ay! ¡Oiga! ¿Qué dirán mucho ya los hombres? ¡Ay, de al pasar un poco se necesita un propuesto! ¡Ajá! ¡Oiga! ¡Ajá! ¡Vamos a respirar! ¡Ven a hablar los villanos! ¡Por culpa de esta frase! ¿Cuántas veces nos hemos quedado acá? ¡Mirad! ¡Soy la que queda seguro que la mujer queda bien! ¡Ven a hablar con los dolores! Escobre el amor, sí, te escondré No te veo eso, vaya más fuerte En mi nariz y mi triste suerte Manda volumen al pico del arco Llegué ofreciendo mis amores Y recibí cambios y sabores Debería por conocerte Hazle gusto, amor, como está en tu piel En todos los quereres te adivino Y en sus bocas reúntan los amores A una niña responde, no encuentro alma Por eso es que con tanto desafío Busco en la muerte a mi dolor y al alma Busco en la muerte a mi dolor y al alma No te veo eso, no te veo eso Lo bueno que está en tu cuerpo Y en la muerte a mi corazón En cualquier cosa, a mi ser Luis La muerte a mi corazón 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 En la muerte a mi corazón A mi corazón ¡Está por el ritmo! Un aplauso para los precios, señores. ¡Bienvenido a los barrios musicales! ¡Bienvenido! ¡Oye! ¡Bienvenido a los barrios musicales! ¡Bienvenido a los barrios musicales! ¡Bienvenido a los barrios musicales! ¡Siento un irá seguro que no me muero! Que es un marco, como tú me hagas Es un río pronto, sí Como tú me hagas, que todos tenemos El que más lo voy a hacer Eliminaría así mi triste suerte Eliminaría creciendo mis amores Siempre soy un cambio sin sabores Llegué a trabajar por tu conocerte Hace nuestro amor, constante reírme En todo querer y adivino Y en sus bocas pregunto Lo promete, ahora de que no tengo En tu encuentro al mar Por eso es que con tanto crecido Busco en la muerte a mi dolor Calma Busco en la muerte a mi dolor Calma Busco en la muerte a mi dolor Calma La muerte a mi dolor Calma Busco en la muerte a mi dolor